El SUTEBA ha hecho un pedido fuertemente en estos días sobre cuatro puntos que seguimos peleando en la provincia de Buenos Aires. Nosotros los estamos trabajando a través de las secretarías a nivel provincial y a nivel distrital de las secretarías también, de las secretarías de gremiales, de acción social, bueno, y lo que pasa que en estos momentos, bueno, nuestros secretarios a nivel distrital están cumpliendo sus horarios en el puesto de trabajo, están en la escuela, entonces por eso no son ellos la voz cantante. Pero bueno, más o menos voy a hacer una síntesis de lo que se vino haciendo. En el día de ayer hubo una conferencia de prensa. Nosotros estamos pidiendo fuertemente por el tema de, primero, de la asignación del salario familiar, que se homologue a nivel nacional y que los docentes cobremos el salario familiar, eso lo estamos pidiendo fuertemente. No solo que estamos pidiendo eso, sino que lo que no queremos es que haya una tabla. O sea, si bien en estos momentos nos viene bien lo que se ha hecho a nivel nacional, pero queremos que los docentes todos cobren la asignación familiar. Porque, por ejemplo, bueno, tenemos el ejemplo de un docente que cobra el sueldo de bolsillo de 3.200 pesos y solamente cobra 160 pesos por el salario familiar cuando debería cobrar 400 y pico. O sea, hay una diferencia muy grande. Bueno, eso en cuanto al salario familiar. Después, en cuanto a la parte gremial, que tenemos problemas con, todavía, hay docentes que, problemas con las cargas. Nosotros estamos impulsando fuertemente la descentralización. Porque esto ya no puede seguir de esta forma con que tengamos que hacer listados a nivel distrital para que los compañeros cobren, para que cobren sus retroactivos, porque algunos los cargan pero no les pagan el retroactivo. Y bueno, los docentes vivimos del salario docente. Así que, estamos pidiendo eso. Son cuatro puntos. El tema gremial, el tema de las asignaciones familiares y el tema del IOMA, donde también les decimos a los compañeros que lo que se está haciendo es que se piden que hayan auditorías que sigan en profundidad con la investigación del IOMA. Se ha pedido qué está pasando con los fondos del IOMA, por qué no se depositan los fondos para que IOMA pueda hacer todas las actividades que se tienen que hacer dentro del IOMA en cuanto a la prestataria, cómo tiene que funcionar. Y también les decimos a los compañeros de las heras, bueno, esto también a nivel provincial, que el que nosotros trabajamos a través de la vocalía, o sea, las autorizaciones se están haciendo, los compañeros vienen acá y se autorizan enseguida a las prestaciones que necesitan. Y después, con respecto a infraestructura, que eso tema lo toma, José. Es un reclamo muy fuerte que se le está haciendo a las autoridades provinciales porque hay un déficit bastante profundo en la parte edilicia de Dirección General de Escuela con respecto a las escuelas. Es importante también saber y se reclama al gobierno provincial porque el Congreso Nacional impulsó a través de la ley de financiamiento educativo que se distribuya en los municipios 1.200 millones de pesos. Y no solo el reclamo a las autoridades provinciales, sino a los mismos municipios, autoridades municipales, porque en la provincia, en la actualidad solamente, sobre el total de municipios que hay en la provincia, que están arriba de los 130 municipios, solamente en 20 municipios se está llevando a cabo esta inversión que se recibe del fondo de financiamiento. Hoy sabemos, y lo hemos dicho ya desde el SUTEBA, que los consejos escolares están pasando a ser solamente una oficina de reclamos porque con tiempos atrás los consejos escolares manejaban el dinero que le llegaba de Dirección General de Escuela. Y hoy esos dineros están pasando por los municipios. Y muchas veces autoridades municipales no destinan ese dinero para infraestructuras de escuela, sino muchas veces que hacen desvíos de esos dineros. Por eso el reclamo no solamente se le está haciendo al gobierno provincial, sino también a las autoridades municipales. También queríamos decir que hay un petitorio que los compañeros están firmando en las escuelas, donde pedimos que se regularice el tema de las asignaciones familiares, que se actualicen los valores, y a su vez que tenga carácter universal y con un mecanismo de actualización automática. Eso se está haciendo en las escuelas, así que que los compañeros lo vayan firmando porque lo vamos a ir entregando en estos días. ¡Gracias!